A fin de buscar alternativas de ahorro para subsanar un poco las deterioradas finanzas que tiene el Ayuntamiento Benito Juárez, el alcalde Jaime Hernández Zaragoza informó que se continuará con el plan de austeridad, mismo que podría implementarse a partir de esta semana. Estamos revisando el día de hoy y estaremos reunidos con los regidores, con los funcionarios. Probablemente entre el día de hoy y de mañana, realicemos la firma de un convenio de reducción de gastos, donde todos nos involucremos con todos los apartados, uno por uno, sin excepción, y con un plan específico en cada una de las áreas de cómo y de cuánto se va a reducir. Aseguro que no se puede seguir con el gasto que se tiene actualmente en la comuna, porque el gasto no puede ser mayor a lo que ingresa en el municipio. Con relación a cuánto es lo que pretende ahorrar el municipio con el plan de austeridad que quieren implementar, el alcalde manifestó. No reduciremos, repito, en todo lo que llegue a la ciudadanía, solo hacia adentro. El día de hoy, cuando culminemos este trabajo con el tesorero, ya pudiéramos hablar con mayor elementos sobre este dato y les daremos las áreas, una por una, donde hemos de reducir en qué cantidades y cómo lo vamos a hacer. Hernández Zaragoza aseguró que se dejarán las finanzas sanas del municipio y que al término de la administración, todos se darán cuenta de ello. En la lente Germán Espiridión y en la información, Renan Moguel, para Notivisión.